Desde el Redondela en la vía a Catamayo, pasando por el puente peatonal del terminal terrestre y a lo largo de la avenida Cuxibamba, Loja muestra un semblante distinto. Hay color, sitios limpios y más adecuaciones que son bien vistas por los visitantes. Si no, siempre que tengan adesentado, pintado, para que la imagen de la ciudad se vea mucho mejor. Y les felicito por estas fiestas. Yo no soy de aquí, pero he venido a dar solamente una vuelta. ¿De dónde nos visitas? De Portobelo. ¿Qué le parece cómo ve la ciudad? Está muy bonita, muy cambiada. Vengo casi a los tres años y la veo muy bonita. Sí, me gusta cómo está. No soy de aquí, soy de Quito, vengo por cuestiones de trabajo, pero se le ve bonito la ciudad de Loja. Más formado, más organizado y con respecto a eso de la Virgen de Cine, se le ve bonito organizándole para la fiesta. ¿Usted visita consecuentemente Loja? Por cuestiones de trabajo, sí, por mes, una vez al mes. ¿Cómo ve la ciudad? Cada vez se va progresando, viéndole mejor a esa imagen de la ciudad. Pinturas en las calles, en las fachadas, se le ve excelente. El alcalde está haciendo, creo, muy bien. Los mismos lojanos perciben aires nuevos en la ciudad y es que la visita de la imagen de la Virgen de el Cisne trae esperanza y motiva el adesentamiento de balcones y veredas. Claro, los que vivimos aquí en Loja es chévere, los balcones que arreglemos, bonito parece para los turistas que vienen. Cuidar, que no botar la basura, tratar de cuidar, no destruir, porque de todas maneras es un buen realce para los turismos, para todos los que vienen a conocer lo que es Loja. Toda la ciudadanía que pinte bien las casitas para que estén listas para la avenida de la Virgencita. A manera de mantenimiento rutinario, la unidad de gestión ambiental, a través de la Jefatura de Parques y Jardines, elimina maleza, limpia piletas, redondeles y pinta diferentes espacios para que Loja luzca de gala.